La Comisión Nacional del Agua informa del avance en la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 50%. En la ataguía aguas arriba se realiza la carreo, colocación, conformación y compactación de material de filtro, respaldo y enrocamiento de protección y la conformación de bordillo. Asimismo, se concluyó la colocación de la pantalla plástica en la cara aguas arriba de la ataguía. Con una longitud de 785 metros se concluyó el túnel 2, que en conjunto con el túnel 1 y la ataguía aguas arriba permitirá el desvío del caudal máximo del río Baluarte, especialmente en la temporada de lluvias. En la zona de captación del túnel 3 se llevan a cabo trabajos de colocación y habilitado de acero de refuerzo y concreto, así como la cimbra en muros laterales. Asimismo, se realizan trabajos de limpieza, retiro de material y colocación de concreto de reposición en el piso del túnel. En la zona del cauce se realizan trabajos de carga, acarreo, colocación y compactación de materiales para el desplante de la obra de contención. En el canal de llamada del vertedor 1, sobre el canal de descarga, se realizan trabajos de barrenado y colocación de concreto lanzado, así como colocación de concreto en cubeta deflectora. En el canal de llamada del vertedor 2, se continúa con los trabajos de habilitado y colocación de simbra, acero de refuerzo y colocación de concreto hidráulico en muros de gravedad de las márgenes derecha e izquierda, así como en la zona donde se ubicará el cimacio. A la fecha, se han generado 3.808 empleos en la construcción de la presa. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!